Bienvenidos a nuestro espacio para aprender. En este encuentro hablaremos sobre el Día Universal del Niño. ¿Qué son los derechos del niño? Los derechos de los niños son cuidados que todo niño debe tener o ser capaz de recibir. La mayoría de los países siguen estos, pero no todos. Hay 54 derechos del niño en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. ¿Cuándo es el Día Universal del Niño? El Día Universal de la Infancia de las Naciones Unidas es el 20 de noviembre. Esta importante celebración mundial ocurre cada año. ¿Por qué tenemos esta celebración? En 1954, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, pensó que sería bueno que todos los países y religiones de todo el mundo se reunieran el 20 de noviembre en una celebración conjunta. Es un día para que todos piensen en los niños, ayuden a crear un mundo amigable y los ayuden a conocer sus propios derechos. Son muchos los derechos del niño, sin embargo, se han agrupado para que sean sencillos de recordar. Derecho a ser protegido. Derecho a ser escuchado. Derecho a una vivienda y familia. Derecho a la educación. Derecho a la salud y ser socorrido. Derecho al amor y la igualdad. Derecho a ser escuchado. Derecho al amor y la igualdad. Derecho a la recreación. Derecho a la alimentación. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Derecho a la educación. Hemos llegado al final de nuestro tema. Recuerden que lo único que todos los niños tienen en común son sus derechos. Somos New Kids School. Somos New Kids School.